Y que se dediquen de verdad a lo que hay que hacer, que es pensar, que es cómo hay que trabajar. Se ha oído una medida ayer de 20.000 euros para la gente joven, que yo no entro de una manera u otra. Son exactamente 9.000 millones de euros. 6.000 millones de euros es el presupuesto del Ministerio de Educación y Formación para este año. Y 3.000 millones, si ven las cuentas del Estado, es el presupuesto del Ministerio de Sanidad. Bueno, pues, no sé, esa medida supone tanto como el Ministerio de Educación y de Sanidad juntos. No sé, yo creo que primero que estudien las cuentas, que miden las cuentas y que ciertas propuestas, por favor, que se haga con más seriedad. Muchas gracias.